Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Beatrice Tsenzi. Ella fue una noble italiana que pasaba la historia por estar implicada en el asesinato de su padre, siendo un parricidio que conmocionó a la sociedad italiana de la época, no solo por el hecho de haberse cometido tal terrible crimen, sino por la gran violencia y la crueldad que provocó que se acabase produciendo este suceso. Esta biografía es realizada por petición de Dark Lava y Mr. Mann. Beatrice Tsenzi nace el 6 de febrero de 1577 en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Fue hija del conde Francesco Tsenzi y de la primera esposa de este, Erselia Santa Croce. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Beatrice la octava de sus vástagos. Sus primeros años de vida serían bastante duros. Ella nació dentro de un hogar marcado por la violencia de su padre, quien era descrito como un hombre avaricioso, cruel, violento y amante de todos los vicios. Es más, solía abusar de su esposa, y sobre él pesaban numerosos cargos relacionados con las deudas, el alcoholismo, agresiones, sodomía y por el juego. Pero su padre solía librarse de muchas de estas acusaciones que pesaban sobre él, al ser pariente de Cristóforo Tsenzi, un hombre que ejercía como tesorero del papado. En el año 584 falleció su madre, Erselia, a causa de las complicaciones de su último parto, muriendo así tras 20 años de continuos embarazos, maltratos y abusos. Beatrice tenía tan solo 7 años de edad cuando quedó huérfana de madre, sino sin internada junto a su hermana mayor, Antonina, en el convento de Santa Cruz de Montecitorio, en la ciudad de Roma, lugar donde sería criada y educada por monjas franciscanas. Cuando Beatrice tenía 15 años de edad, ella regresó al hogar familiar, encontrándose con su padre, Francesco Tsenzi, hacia sus hijos. Es más, muchos de sus hijos mayores buscaron la forma de huir de su abusivo padre, buscándose rápidamente la vida, lejos del palacio Tsenzi. Quédanos así los hermanos más pequeños bajo el control de un padre abusivo y maltratador. Poco después de regresar a su casa, su padre se casó en segundas nupcias con una rica y hermosa viuda llamada Lucrecia Petroni. Pero de esta relación no nacieron hijos, aunque para entonces su madrastra tenía al menos un hijo, fruto de su anterior matrimonio. Con la llegada de su madrastra al hogar familiar, no cesaron los continuos maltratos. A diferencia de sus hermanos, Beatrice era la que más abusos y maltratos recibía por parte de su padre, quien sentía una especie de fijación enfermiza hacia ella. Incluso se sabe que la joven fue agredida sexualmente en distintas ocasiones por su propio padre, desde que regresó del convento. Cansada de los continuos malos tratos y del abuso, Beatrice conciencia le llegara una carta al papa Clemente VIII, donde le explicaba su mala situación y donde le rogaba de que le buscase un marido, intentándose abandonar lo antes posible aquel terrible hogar. Pero en el caso de que no fuese posible el poder casarse, le pediría de que le ingresase en un convento de por vida. El papa Clemente VIII se mostraría realmente conmovido con aquel escrito y le buscaría a la muchacha el mejor prometido posible, encontrando para ella un apuesto y rico joven que descendía de una familia de la nobleza romana. Además de que le pidió al padre de la muchacha de que pagase una elevada dote por su casamiento, para que así los recién casados pudiesen establecer su propio hogar lo antes posible y que la joven no tuviese que depender para nada de su familia. Pero Francesco Chenzi se negó en rotundo a pagar tal lote, debido a que había contraído grandísimas deudas, además de que no simpatizaba con la idea de que su hija se casase y se marchase del hogar familiar. Por esta razón se llevó a la familia hasta la población de Petrela Salto, siendo así encerrados en el castillo de dicho lugar. Durante su encierro en aquel pequeño castillo conocido como La Roca, Beatrice vivió alejada de la sociedad y del mundo que la rodeaba, junto a sus hermanos pequeños, su madrastra y su hermanastro, permaneciendo aislados en aquel lugar donde tan solo tenían contacto con el administrador del castillo y con varios sirvientes. Su padre Francesco suele visitar de vez en cuando aquel castillo, pero normalmente pasaba largas temporadas en Roma, donde se ocupaba de sus asuntos y donde llevaría una vida libertina. Según se cuenta, un día su padre regresó al castillo con la intención de celebrar una partida de caza con algunos de sus amigos de fechorías, llevándose hacia su hijastro de cacería. Pero mientras se encontraban solos en el bosque, su padre intentó abusar de él. Cuando su madrastra se enteró de aquel abuso, ésta enloqueció y empezó a herir a su marido, pero éste era más fuerte y violento que ella, recibiendo así Lucrecia Petroni una brutal agresión por parte de su esposo, que la dejaría el rostro desfigurado, perdiendo así su conocida belleza. Tras aquella brutal agresión que sufrió su madrastra, Beatrice intentó hacer llegar una serie de cartas a sus hermanos mayores, a distintos eclesiásticos, al papado y a diferentes familiares suyos donde pediría ayuda, especialmente a su hermano Cristóforo, quien había iniciado una lucha judicial contra su propio padre para liberar a sus hermanos pequeños de aquel terrible encarcelamiento. Pero por desgracia, una de aquellas cartas acabaría cayendo entre las manos de su padre, mientras éste se encontraba en Roma. Cuando Francesco Censi leyó la carta de su hija, éste partió de inmediato hacia la población de Petrella Salto, y nada más llegar al castillo, arredió brutalmente a Beatrice. Después ordenó encerrar a su hija y a la madrastra de ésta en la parte más alta del castillo, donde no tendrían comodidades y donde pasaban todo tipo de penurias. Los posteriores meses se convertirían en una verdadera tortura tanto para Beatrice como para su madrastra, debido a que su padre empezó a pasar más tiempo en aquel castillo con motivo de la gota que padecía. Pero esto no le impedía el seguir agrediendo y abusando tanto de su hija como de su esposa. Tras meses de terrible sufrimiento, Beatrice llegó a la conclusión de que la única manera de escapar de su violento padre era asesinándolo, así que pronto empecé a dar en secreto una manera de hacerlo junto a su madrastra, sus hermanos pequeños y los sirvientes del lugar. En un principio se pensó en envenenarlo, pero pronto cayeron en la cuenta de que Francesco Censi era un hombre demasiado desconfiado y siempre hacía probar primero la comida y la bebida a su esposa o a su hija. Después pensaron en una emboscada por parte de un grupo de bandoleros, mientras su padre se encontrase cazando por los alrededores del castillo, pero esta idea también fue descartada porque carecían de los medios para poder organizarlo todo sin ser descubiertos. Finalmente, la tercera idea de cómo asesinarlo sería la que se llevaría a cabo. Esta consistía en que su hermano pequeño Giacomo le administrase opio a la bebida que estaba tomando su padre, dejándole así un tanto aturdido, un estado que sería aprovechado por el herrero del castillo, Macio, para romperle las piernas. Después, el administrador del castillo, Olimpio Calvetti, le daría un fuerte golpe en la cabeza y posteriormente le clavaría un largo clavo en la garganta con la ayuda de un martillo. Una vez fallecido su padre, empezaron a idear la manera de hacer pasar a que el asesinato por un terrible accidente, y tras barajar distintas ideas, finalmente decidieron arrojar el cuerpo de Francisco Kotsenshi desde lo alto del castillo, y rompieron el balaustre del balcón, simulando que éste había cedido cuando el conde se apoyó en él para asomarse. Varios días después, el cuerpo del conde fue encontrado en el huerto del castillo, y rápidamente se cebró su funeral en la iglesia local. Después, tanto los hermanos como la madrastra abandonaron rápidamente aquel castillo y regresaron lo antes posible a la ciudad de Roma, donde se establecieron en la residencia familiar, el palacio Kotsenshi. En un principio, no se abrió ninguna investigación sobre este suceso, y se pensó de que el conde había muerto a causa de un fatal accidente. Pero pronto llegaron hasta las autoridades locales unas tres rumores que decían de que Francisco Kotsenshi tenía demasiados enemigos, y que tal vez podría haber sido asesinado. Por esta razón, se empezó a investigar el caso ante la posibilidad de que el conde hubiese sido asesinado por algunos de sus enemigos, llegando incluso a intervenir en este asunto el propio papa Clemente VIII. Al inicio de la investigación, suelen oxumar el cuerpo de Francesco Kotsenshi para realizar una autopsia por una serie de médicos experimentados, los cuales descartaron el accidente ante las lesiones que el cuerpo presentaba. Además, el cuerpo y los ropajes no presentaban restos de sangre, ya que el hombre había sido enterrado con la misma vestimenta con la que había sido encontrado en aquel huerto, algo que era bastante sospechoso, pensando que tal vez había sido asesinado en otro lugar, y que al limpiar su cuerpo había sido lanzado por el balcón. Enseguida, se empezó a interrogar a todo aquel que hubiese tenido acceso en algún momento al castillo, donde la familia permanecía encerrada, y una de las lavanderas aseguró que Beatrice le había entregado una serie de sábanas manchadas de sangre, asegurando que las había manchado por culpa de su menstruación. Pero aquellas sábanas presentaban grandes manchas de sangre, algo que no era habitual en una menstruación normal. Finalmente, todos los que se encontraban aquella noche en el castillo fueron encarcelados e interrogados, confesando a todos ellos el crimen bajo tortura. A diferencia de sus hermanos, Beatrice negaría todo en un principio, pero tras ser torturada con la garrucha, ella finalmente acabaría confesando el haber ideado y colaborado en el asesinato de su padre. Los sirvientes y el administrador del castillo acabaron falleciendo poco después de sus confesiones. En cambio, sus hermanos Giacomo y Bernardo fueron trasladados a la prisión de Tordinona, mientras que Beatrice y su madrastra fueron encerradas en la corte Sabela. Durante sus respectivos juicios, su abogado, Próspero Farinacci, acusó públicamente al fallecido Francesco Censi de ser un hombre violento y cruel que solía maltratar y abusar de su familia, especialmente de Beatrice. Además de que a sus espaldas ya pesaban números de acusaciones sobre su vida libertina y derrochadora, pero pese a todas aquellas evidencias, finalmente se decidió condenar a muerte a casi todos los implicados en aquel asesinato. Su hermano Giacomo sería condenado a ser descuartizado vivo. Beatrice y su madrastra Lucrecia fueron condenadas a ser decapitadas, mientras que su hermano Bernardo, ante su corta edad, fue condenado a presenciar las ejecuciones de sus familiares y a formar parte de las galeras papales hasta que éste pudiese comprar su libertad. El 11 de septiembre de 1599 se llevó a cabo la ejecución de la familia Censi en la plaza del Castillo de San Angelo, convirtiéndose en un evento al que asistieron muchísimas personas, incluso miembros de la nobleza y grandes artistas de la época. Aparte de que hasta allí se acercaron personas que vivían en otras poblaciones cercanas, debido a que aquel caso había conmocionado a la sociedad italiana y todos querían estar presentes en aquella ejecución. Es más, había tanta gente allí que algunos acabaron perdiendo la vida a causa de las insolaciones, por el gran aglomeramiento de las personas o porque algunos cayeron al río Tíber donde acabarían muriendo ahogados por culpa de los empujones. La primera en ser ejecutada sería Lucrecia, la segunda Beatrice y por último Giacomo, ya que a diferencia de las dos anteriores ejecuciones que fueron rápidas con una espada, esta última sería demasiado larga donde el condenado sufrió de una larga agonía. Beatrice fue ejecutada a los 22 años de edad y sus restos mortales fueron depositados en la iglesia de San Pietro y Montorio, en una tumba sin nombre, siendo el lugar que ella misma había elegido para su entierro. Tras llevarse a cabo esas ejecuciones, el patrimonio de la familia Chenzi fue confiscado por el papado y vendido por grandes sumas de dinero a distintos religiosos y familias nobles de la época. En el año 1798 la tumba de Beatrice fue profanada por los soldados franceses cuando estos invadieron la península itálica, siendo su cráneo sacado del arcón donde reposaban sus restos y después fue lanzado por la iglesia como forma de diversión por aquellos soldados, pero finalmente sería devuelto a su lugar gracias al pintor Vincenzo Camuccini, quien se encontraba dentro de la iglesia restaurando una pintura de Rafael cuando ésta fue asaltada por los soldados franceses y sería testigo de todo lo ocurrido. Beatrice fue una joven que fue constantemente maltratada y abusada por su propio padre. Ella no tuvo la oportunidad de escapar de aquella terrible vida a la que estuvo condenada desde que nació, viviendo un auténtico calvario junto a sus hermanos y su madrastra. El hecho de quitar la vida a otro ser humano no tiene justificación alguna, ya que es un acto terrible en cualquier caso, pero en esta ocasión tanto Beatrice como las personas que la rodeaban llegaron a cometer tal crimen para acabar con aquella ola de violencia a la que estaban siendo sometidos a diario y ellos consideraban que era la única manera de acabar con un padre abusador que nunca les iba a permitir el abandonar aquel castillo donde estaban encerrados bajo pésimas condiciones. Tal vez si Beatrice hubiese conseguido escapar, su inestable padre lo hubiese seguido hasta dar con ella, o tal vez aquella violencia lo hubiese volcado hacia alguno de sus otros hijos menores o hacia su segunda esposa. Así que bajo su forma de pensar y de ver las cosas, pensaron que la única manera de librarse de aquella vida tan terrible era acabar con el problema de raíz. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Beatrice Tzenzi. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Dark Lava y a Mr. Man también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que vivo realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis otros crímenes históricos entre familiares. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!